creo que la gruta esta está por aquí creo la visitamos comandante quieres visitarla creo que es ahí vamos a nuestro sitio cuáles es playa placentera en nuestro sitio a la bongo bongo se ha tirado y no las gracias porque vamos a dudas siempre cuando entran en el stream y de milagros y si no estoy yo si estas tu me voy yo si entro a un sitio y estas tu me voy yo tambien lo haria osea que me entiendes no? si si perfectamente tanta empatia bueno es que empatizo me voy a un tío no hay ni por tu arma aquí si yo tengo dos armas y tengo dos personas no te mata va no te mata 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 uno fuera ¿dónde es? que yo quiero aquí otro amigo sumando 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 venga sumando sumando que has dicho? yo voy a ir a matar que me revivas cabrón que no no se lo que dices no escucho I don't talk bitch que como vaya ahí te junto luego busco la nuca y no me han tocado eh ya me los he llevado yo todos por ti si hombre ah 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 no se me vio el que se ha arriesgado un follower nuevo si será un bot 19 ¿no? Jack Jack High ya tengo unas ganas que se pasen los de la guitarra tengo... como saben estos pero bueno me estas quitando el loot Antonio esto que es? que te estoy quitando que es? quítate 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 esto a mi no me deis nada eh que acabo de salvar al equipo toma no lo quiero ya tío venga me voy a poner en modo me voy a poner en modo comandante ¿vale? voy a hacer lo mas asqueroso que existe ¿vale? mmm vale vale claro no me gusta este vamos a comandante avuta ¡Gracias! Ah, está ahí el botiquín Siguen ahí los de tocando estos Yo no sé quién está tocando por ahí ¡Eh, eh! ¡Gente, gente conmigo! No, son los de los... Estos son locos ¡Vamos, tontos! ¡Vamos, tontos! ¡Ale! ¡Hala! ¡A matar bots! ¡Vamos, tontos! Voy a ver si puedo contratar a este ¡Sí! ¡Sí que puedo! ¡Qué clasmon tiene! Pueden ir cuatro, cinco, seis, siete personas en este chisme Y los escuadrones son de cuatro ¿Cuántas son, comandante? Hubo un tiempo que se pueden ir más Ponen con las más grandes No sé qué dices ¿Cuántas son cuatro y una? ¿Seis? Si uno más uno eran siete Lo decía la canción, ¿eh? Uno más uno son siete ¿Quién se puede llevar esto? ¿Qué es eso? Ojalá poder pegarte, tío Eh, no, estamos creativos ahora Tengo, tengo, tengo Tengo yo un... No quiero dejar tomar ¿Tú tienes un qué, Antonio? Uno de esos, un champán de esos Le digo yo Y yo tenía un tío en Granada, también ¿Así? Sí, que ni es tío ni es nada Es lo que dicen aquí Vamos a hacer algo, ¿no? Quiero matar gente Yo no sabía que estábamos jugando a Hello Kitty Vamos con este Vale, vale, voy, 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 voy ¿Y qué damos? Poner la cuerda Torreta, torreta Aquí dentro hay gente en seguridad Buah, hay un medallón, ¿eh? Órale, saltando va Y un coche tiene ahora Dos coches hay Ojalá peleando Pa' que le dispara, déjalo que se maten No, creo que es un amigo, ¿no? ¿O no? No, no Coge, coge, coge Coge la torreta, que es la torreta, tío Buah ¿Dónde está? ¿Dónde está? En este no Ah, en este no Voy Ancho, fijo Venga, dale Voy a por ellos Uno se ha ido Están aquí conmigo Conmigo, conmigo Ahí, ahí, ahí detrás Tú, vuestro Ahí, 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 ahí Como no te A la derecha Ya le estoy dando Ahí Ah, a la derecha Es que hay más gente, ¿eh? Sí ¿Vos he hecho uno? Buah, coronita Venga, ya son los principales Aquí, que vale Ya Buah 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 Buah, yo se ha ido volando Buah, ató al po' culo Voy a por tu tarjeta, bongo Ah, no, Antonio Acércate Buah, tú ya estás muerto Vea si se va de ahí Cojo la tarjeta tuya No Me van a matar Me van a matar Espera A ver si voy ¿Puedo ir? Eh, no, 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 no ¿Hay gente? Sí, sí, sí Mucha gente Cojo la tarjeta de... He cogido la tarjeta de este Pero ahora me muere nadie Se están yendo Se están yendo Ven a por mí si quieres Quita de tiempo Aquí me he escondido Si no, espera tú Espera que te mueras Ven Con cuatro Con cuatro Cuatro quedaba Con cuatro quedaba Con cuatro quedaba Con cuatro quedaba O sea, tengo aquí para tomarnos Coge curas Voy a coger curas Voy a cambiar Venga, vámonos Aquí hay que venir a alucinar, eh Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Ya me voy, ya me voy Turbo, ¿vuela? Turbo Voy Y va a coger el... El S Y te respetan las normas de seguridad, eh Dale, dale, dale Vale, vale Para aquí Para aquí Para aquí No pares Me ha dicho que pare Sí, sí, sí Para que os vean bien A mí me tiene que tener la venta Preparada Para por sacar Sí, sí Sí, sí Si solo llevo un fusil A cambiar ahora Una escopeta a un bot 2 bot esos no valen bueno pero hay que estar vivo estaba salvando la vida si vos dos armas iguales ahora me va a tener algo antes de que cojan todos cuando he muerto y la corona comandante la corona se corta vale vale sabes que todos los maricones son sordos había escuchado algo si es que se te corta el sonido de mierda ese que tienes ya lo sé mira ese rumbo no lo he escuchado nunca no el comandante sirvo se lo dice mucho el que vení, vení monta espera que hay algo morado aquí dejadme coger algún arma vale tres dos uno uy 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 coge el cactus a ver si me enturo ya espera que tengo aquí esto no se te duchas no, no me salte a mi ah ya una torreta sería y que condujera yo que soy el que se le da bien ya el que sabe correr soy yo el que sabe correr ¿correr? no, no, déjalo conducir déjalo conducir a ver, venga ala pues ahora no quiero venga ¿a dónde os llevo? a coger una torreta eh, no, no ven aquí ven aquí aquí vale me sigue buah es que además me sentó los atajos jajajajaj Yin es a darle al nitro no como otros bueno al fallo que cabrón es hula ahí está morada ahí esto era lo que yo quería me va a llevar eupp judgments Es que no tío, si no sabes usarla Escopeta, ya No, el No, ahí está morado Vámonos, ya estamos Oiga ¿Dónde deja el coche? Ah, pues al quinto coño Ahora voy a buscaros Voy a coger un poco de oro yo aquí ¿Más? Todavía, ¿sabes? Sí, me va a dar falta para irme de vacaciones Voy a hablar mejor Sí, me ha hablado con este Este lo he hablado yo, a ver Aquí tienes un zumo grande Si queréis llevar Si tenemos corona todavía Eh, torreta aquí Yo voy a ir a por ella Pero ¿cómo no me dejas conducir? Ya, Antonio Aquí detrás, que me habéis dejado abandonado Vámonos Ya Déjame conducir No, este no Este no Ahora está, Antonio Cambiate, Antonio Espérate, a ver ¿Por qué? Digo no Eh, gente, delante Nada Ah, pero si estoy yo aquí Qué asco le tengo, de verdad Eh, gente, delante Ve a por él Pillao Vale, joven Al suelo Si te has terminado con el recordatorio ¿Dónde está? Yo en el suelo Sí, comandante Creo que tú y yo coincidimos en que Antonio no puede conducir Hay que quitarle el carnet No, este clip se le voy a pasar a la de gente Eh, cógelo del suelo, por favor El coche, comandante Voy, voy No, si te pongo yo también, eh No, no, no Tú tienes el carnet retirado Tú ahora mismo ¿Dónde le has dejado? Aquí Vaya, aquí se me ha quedado otra escabra A ver ¿Llegáis todos puños? Yo sí llevo puños Vale Pues es más seguro para ti moverte en puños Joder, si no estaba atascado Es para querer limpiar el sitio ¿Se te calaba o qué? No, que le he limpio el sitio, cabrón Me disparan, me disparan Ya, pero ¿y cómo subo ahora yo allá arriba, cariño? Pues por la carretera, por aquí no Oh, oh Voy para arriba Va, que me hago aquí debajo del coche Me voy, me voy Ah, ¿quién te vas? Chau ¿Qué viene? Están ahí delante Espérame, que voy Voy, voy Bongo, espera Buah Hay gente, gente Hay uno de cuatro Ahí hay uno de cuatro Miradlo, miradlo Hostia, no, no Con ese coche no hay que meterse Vámonos para la carretera Vámonos, vámonos Ah, que por aquí me voy Bueno, se ha quedado solo No, he cogido unas balas Unas antibalas Vale, vale Os van detrás, eh Sí Me voy Vale Antonio ¿Qué? Ah, es con él, ¿no? Sí Bueno Yo también me voy Menos mal que soy yo el que no sé conducir No, no, yo me estoy yendo Eh, les rodeo, les rodeo Les hago la jugarreta Les hago la jugarreta Dispare un malo Bueno, Antonio, la he leado Verdad Ni coño sabéis, tío Que estoy solo Y nosotros Se calienta, eh Me vienen tres guitarras eléctricas Dale, 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 Antonio Que no, que no, que no Porque estoy solo yo, tío ¿Por qué? Porque estoy solo yo Dejadme en paz, gilipollas Y vienen con un pico a matarme eso Si me llanto me voy Eh, se le ha quedado azul a estos dos Dejadme en paz, tía Está embarcando aquí uno Con la guitarra Muerto Coge la corona ¿Aquí? Ah, espera, pues tiene, tiene Sí, déjamelo, déjamelo Cógele Eh Eh Las balas infinitas Mira, a ver Voy a por, voy a por comandante Buah, me pasé de largo Eh, ve yo lo revivo Creo que no hay Para el bebé Sí, sí Voy yo para allá, eh Ah, en la siguiente tormenta Voy, batia, Antonio Oh, oh Está cogiendo un atajo, eh No te preocupes Aquí tengo dos Voy ¿Dónde estás tú? Aquí voy a recogerte Ah Sí, lo que, y dos tíos malos aquí Vente a la casa si puedas ¿Dónde estás? En la casa Aquí Aquí En esta casa 77 Blanquísimo, Antonio, dale Dale Cabrón 121 Ese sí que está blanco ¿Dónde estás tú ahora? Está abajo Se va Joder, no te veo Buah Qué explosión ha hecho aquí Me ha tirado a Aaron Buah Cuatro Me has quitado a un coche Cuatro Mierda, necesito vida ¿Tienes, Antonio? Sí, ¿dónde estás? Necesito, necesito, necesito Pero vuela por el tubo ese Eh, Antonio Necesito Que te la turbo Que te la turbo Mierda, no, no, me he equivocado Antonio, ven, que he hecho eso Necesito vida Ven, ven ¿Dónde estás? Échalo, échalo Joder, qué estrés tú Buah, me están matando Me mataron No vamos a decir nada Suelta la botella Pues tiene 10 la botella Dos, uno, uno Uno pa' uno, bongo Ese Bien, 44 Esa es buena Es que ya es tuyo Ahí tienes la botella Pero no creo que te valga para nada la botella ya Buah Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Yo he aportado algo, eh ¿Cuántas eliminaciones tienes? Yo mínimo tres Son tres o cuatro ¡Qué huevo! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Estás chica... Eliminaciones Como andante A ver Me está llamando El pobre Mira, es que te está llamando A ver, ahí Tengo tres eliminaciones Y seis asistencias Hola, que le he dado Volver a la sala Que hay, pollo Volver a la sala Y